Bienvenidos a todos, aquí a Milcar. Hoy traigo al canal una baraja para Explorer, una basada en Croxa, que es una carta súper potente. Lo que intentamos es aprovechar las nuevas hadas que han salido, entre ellas la hada Usurpa Sueños, que tiene un efecto de escrutar uno. Y si tenemos suerte con esta carta nos podemos encontrar a Croxa mismo, y eso puede ser una ventaja de cartas brutalísima. Aparte esta carta es muy buena en partida de avanzadas, si te la han matado así recuperas la carta y eso es muy bueno. Y por un mana el coste que tú pagas es muy poco y lo que ganas es mucho. Anteriormente he probado en este slot unas ratas que existen que también te milean a ti de dos y me han ido bastante bien. Esperemos que esta hada también vaya bien. También he sacado de la caja de Fapatos la coleccionista de ojos esta, que me ha visto muy poco juego. Una vez se la vi a Gabriel Nassif, que la jugaba en una baraja con Croxa también, y que jugaba incluso en Berkley. En esa baraja estaba bien, pero jugaba una copia, una copia. Nosotros aquí vamos a saco, jugamos las cuatro, y eso nos permite también jugar un poco de team de hadas, jugar el nuevo Fox Ice, estrenar el Ego, que a ver, esta carta puede ser muy mala para nosotros, porque lo malo que tiene es que si en respuesta a que tú juegas esta carta te matan el hada que tengas, ahí nos exiliamos nosotros también de la carta de la mano. Entonces, es un poco tricky, pero siempre he buscado alternativas al Fox Ice, porque con cuatro Fox Ice muchas veces no hay suficiente descarte para este tipo de barajas, y he estado probando otras cartas, como el Divert, y otras que descartan criaturas, y así, todas son muy malas, en comparación a Fox Ice, claro. Entonces, esta puede estar bien, y le quiero dar una oportunidad en esta baraja, porque ya que jugamos hadas, pues la voy a intentar jugar aquí, y además es muy interesante, porque te la puedes ir recuperando con el Arcanista, es una baraja también de Arcanista, y en esta baraja es un poco Batman, porque te hace de todo, hace Fatal Push, hace, bueno, todo, impulsos ardientes también, o sea, de momento también estoy probando esta carta, Infendiar la Torre. Empecé jugando cuatro, sin ningún impulso, y me ha ido bastante mal, la verdad, porque había entendido mal lo de negociar, negociar, a ver si lo leo ahí, hace dos puntos de daño, ah, bueno, no, lo pone arriba, puede sacrificar un artefacto, encantamiento, o ficha, vale, eso, la única manera que tenemos para activar el negociar en esta baraja es con la fábula del rompe espejos, entonces lo mejor que podemos hacer es sacrificarnos una ficha de tesoro, pero nunca nos queremos sacrificar normalmente de la misma fábula, que es un encantamiento, y es una carta, bueno, puede ser buena, porque exilia, pero muchas veces te interesa más hacer los tres puntos de daño, entonces de momento todavía confío en una, la voy probando, pero bueno, bajo mínimos. Ha bajado en el ranking, al menos para esta baraja, que si jugara más comidas y tesoros, entonces sí que en otro tipo de baraja puede ser mejor, vamos. Después jugamos 23 tierras, las que se juegan normalmente, con todas estas tierras que se transforman en criaturas, un castillo, y después también unos riesgos de campo punfante, porque pueden ser muy buenos, pues esta baraja se quiere llegar siempre al cuarto maná, y entonces esta carta es muy útil, y además también te la puedes recuperar con el arcanista, es muy guapa. A ver, la fábula de rompe espejos, como jugaría cualquier baraja de este tipo, porque es una carta muy buena, que te puede dar la partida ya misma, y después jugué esta carta, que es más bien delimitado, que me fijé en ella porque era hada, cuando muere, cada jugador muele dos cartas, entonces esto puede ser muy bueno para encontrarnos a Croxa, que dependemos un poco de él para ganar las partidas, también les puede ser muy divertido en partida avanzada, si tienes una fábula de rompe espejos en el último capítulo, y ahí te la empiezas a copiar, puede ser muy divertida ese tipo de partida, y si hay una baraja que puede probar esta carta, es esta, entonces la probamos aquí. Después también un rankel, empecé jugando un par, porque es un hada, es muy potente, hace muchas cosas por ti, pero es que nosotros nos basamos más en Croxa, y queremos reanimarnos siempre a Croxa, entonces juego una copia que es lo justo, y ya está. Y después también dejo un sideboard, por si alguien la quiere probar, en mejor de tres. Y bueno, probamos aquí el deck. Tiene hada, tiene fort size, puede ser increíble, podemos hacerlo todo. A ver si nos va bien, las hadas estas. A ver, primer turno, hada, que puede salir mal, que nos la maten, ¿no? Bueno, seamos positivos. ¿De contra qué jugamos? ¿Eso puede ser bueno el emparajamiento? Hemos de ser ágiles. A ver, ¿qué juegas? Para empezar, ¿qué juega el rival? A ver, es potente su mano. ¿Qué queremos evitar? Doble spell. También esto... Lo más potente es Adeline. Me voy a deshacer de Adeline, y así no me preocupo de esa carta. A ver, ¿cómo lo juego? Voy a atacar. Y también pueden ser un problema estas cartas. Los cátaros. A ver si nos encontramos el segundo Croxa también. Sí, yo creo que me voy a salvar la vida, de momento. Porque esa carta en partida avanzada es muy potente. Bien, no se ha robado una llanura, que hubiera sido molesto. Aquí empezar a perder ventaja de cartas, eso puede ser muy bueno para nosotros. Y a lo mejor tenemos que dejarnos ya matar esta carta también. Es interesante aquí lo que tenemos que hacer. Yo voy a alimentar el Croxa hasta el final, ya que le juego esa carta. Y aquí también es interesante lo que queremos hacer. Eso es muy bueno, tenerlo en el cementerio. ¿Cómo lo juego? Es un poco tricky. Nos podríamos haber quedado con el Fatal Push abierto. Un poco tricky. A ver. Está bien que este turno no nos hagan el cátaro. Eso está muy bien. Y ahora nosotros... A ver cómo lo jugamos. A ver si ganamos con esta carta. Y sí, amigos, tenemos ya Croxa. Ah, sí, si os gusta este contenido, si le dais al like, me dais un favor. Muchas gracias. A ver si nos podemos quedar el Hada también. Sería muy bueno. Uno, dos, tres, cuatro... Ah, no, el Hada también se va. Bueno, lo siento, Hada. No es tu partida. Aquí tenemos a Croxa mismo. Que le está doliendo un montón en esta situación. Está restringido de maná el rival. Aquí se ha de robar la tierra y ni que se la robe puede tener problemas. Oh, yes. Lo hemos hecho. Esta baraja funcione. Es brutal porque es una baraja súper guapa. Con Hadas y todo. O sea, ganar una baraja buena ni que se ha atascado un poco de maná. Pero nosotros hemos hecho el Forsyth. Hemos hecho todo lo que tiene que hacer una baraja de Magic. Y ha estado bastante bien. Tiene Hadas. Tenemos que confiar en el Forsyth. Lo haga todo. Esperemos que lo haga. A ver, ¿a contra qué jugamos? ¿Otra vez contra humanos? Sí. A ver, esperemos que este Forsyth nos meta en la partida. Como aquel que dice. Si robamos un Fatal Push puede ser fácil de ganar incluso esta partida. No podemos dejar esta carta por nada en el mundo aquí. Su mano no es muy buena. Ahora que tenemos la información. Puede estar bien. Pero necesitamos Removal. Y ahora con la información de que tiene esa carta puede estar bastante bien. Aquí si bajamos... Es curioso que tenemos que hacer este turno. También podría ser el turno de bajar a Croxa. Porque lo malo es que aquí, si nos baja un Catar y nos quita uno de estos, es un poco doloroso. No veo claro cuál es la mejor salida. También ha de tener tierra, eso es verdad. Vale, voy a jugar a Sin, pero nos tenemos que robar un Removal o... O sea, estamos a un paso de estar muy bien. Pero nos puede salir la cosa muy mal. Sobre todo si se giran esos Catares. Y nos robamos un Fatal Push y no podemos activar la habilidad del Fatal Push. A ver a cómo va. Eso puede estar bien también. Como lo quiero jugar. Es interesante. Si bajo este, nos lo quitará con el Catar. Es el problema. También esto, su habilidad... A lo mejor quiero tener más información. Puede ser, sí. Voy a tener más información este turno. A ver aquí. Eso puede estar suficientemente bien, ¿no? El problema es que estas cartas, de momento, me las quitará. No lo veo claro. Yo voy a buscarme Removal. Porque es que cualquier pieza de Removal aquí nos gana la partida. Y aquí es curioso lo que tenemos que hacer. Y yo lo voy a hacer... Es tricky, ¿eh? Porque es que si nos quedamos esto en el futuro... Se girará esto y será inútil. Entonces este turno creo que voy a pagar las dos vidas. Voy a jugar súper arriesgado. A lo mejor perdemos por haber hecho esta jugada, pero... Quiero aprovechar la habilidad de Crocs. Al menos, al haber bajado Lada, no nos puede atacar con el 2-1. En principio, depende. Depende de lo agresivo que sea él. Se deshace el Catar. Es interesante esa jugada. Eso es que tiene una deli y no algo bueno. Entonces hemos perdido, seguramente. No, pero... Esa carta es muy buena. Sí, sí, sí. Todavía si robamos Removal podemos estar bien. A lo mejor tendríamos que hacer Champi-Block. El siguiente turno nos matará con eso. Y si no, lo utilizará de manera defensiva. Estamos muy mal ahora mismo. ¿Cómo lo hacemos? Creo que tenemos que comer. Y aquí lo mejor que podemos robar a lo mejor es tierra. No lo sé. No se ha pillado con esa carta. Qué lástima. Qué lástima. A ver. Voy a jugar esto. Y voy a jugar esto. Y es una lástima. No hemos estado tan lejos de hacer algo. El problema ha sido de la mano. Que no... Contra este tipo de barajas. Sin ataques. Necesitamos Removal. Tenemos saco de Removal. Pero nos hemos robado solo el Fog Size. Es mala suerte. Y aquí nos gana simplemente. Que sí. Estamos muertos un BOR. Si dipe rojo. Muy bien. Pues nada. Cosas que tiene el mejor de uno. Que no sabes contra qué vas a jugar. Bueno. Puede pasar. Esperemos que el otro no tenga un Fog Size. Y nos quite la tierra. Empezamos. Nos podemos... Aquí podemos hacer muchas cosas. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero tener al Hada de primer turno esta. Que nos da mucha ventaja. Esperemos que el otro no tenga Fog Size. Y si tiene un Fatal Push no se lo quiere tirar a eso. Eso puede ser muy bueno. Y aquí... Eso es lo mejor que nos podemos robar. Quiero tener más información. A ver si es Monogreen. O sea... Las tierras estas son guapísimas. By the way. Los bosques. Vale. Un Caballero. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo jugamos? Primero el Fog Size. Creo que es. Confiscar pensamientos. Tenemos que encontrarnos a Croxa rápidamente. De momento nos quitamos al Pavo este. Que es el más potente. Supongo. Sí. Esperemos robar. Y también es tricky si queremos gastar esto. Porque estoy por jugarle esta otra carta. Sí, sí. Nos pone prisa. Porque sabe que está en apuros el chico. Pero nosotros vamos a lo nuestro. Haciendo las mejores jugadas posibles. A ver... Eso puede estar también muy bien. Sí. Se está desesperando. Más mal. Lo silencie. Eso es buenísimo. ¡Hostia! No quiero atacar este turno. ¡Eh! Sin ataques. Sí, sí. Es súper interesante esa jugada. By the way. Y finalizamos el turno. Nos tenemos que encontrar a Croxa. Si le damos tiempo... Estamos atacando con unos unos. Es verdad que le estamos retrasando bastante. También se puede desesperar un poco. Ahora que nos está manteniendo el tiempo. ¿O qué? Se ha enfadado. Pero tenemos que tomar nuestras decisiones nosotros. Rain. No te enfades, porfi. Que nos puedes ganar igualmente. Compórtate. Qué bosque más guapo, chico. Espero que vuelvan a salir estos bosques. Porque todas las tierras estas de espejismos. Me encantan todas. Los dibujos estos antiguos. Son guapísimos. Pues nada. Si nos está haciendo perder el tiempo. Voy a dejar el vídeo igual. A lo mejor corto un poco. Si veo que pierde mucho el tiempo. Lo corto y lo vuelvo a poner en el punto que deje de pensar el chico. Voy a hacerle el Fort Size. A ver si nos confede. Ah, tiene doble carne. Esto puede ser muy problemático. Muy problemático. Porque ahí se va a encontrar una carta buena. Metamos a Croxa ya. Croxa ya. Vamos, chico. El Rankle ese nos hubiera ido súper bien. Hostia. Eh, lo podemos recuperar en el futuro. Mira, voy a Ferazin. Voy a bajar esto. Esperemos que no se robe un elfo. Y a ver si Rankle nos impone en esta partida. No lo sé. No sé si podrá. Porque aquí se puede ir a buscar una carta bastante poderosa. Ya. Pero también podríamos atacarle simplemente a Karn. Una tierra tampoco nos estaría mal. Será curioso que se va a buscar, pero sí. Estoy por atacarle este turno a Karn, eh. Lo voy a hacer. Voy a atacarle. No tengo tiempo a encontrarme al Rankle. A lo mejor no se hubiera dado la partida, pero... No creo que tengamos tiempo. Y paso de leerme esa carta. Sé que tenía combos, ocultos, lo que fuera. Pero... O sí que la voy a leer. A ver, ¿qué hacía esto? El calderón este. Descartas una carta, pones un 1-1. Hostia, no nos encontramos a Kroxa. Qué mala suerte. Si empieza a jugar sus cartas, nos gana. Eso está claro. Eso es lo mejor que podía pasar. Vale, 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 vale. Si ganan las hadas, creo que tenemos que ser súper agresivos. No. No creo que tengamos tiempo para activar el... La fábula y todo esto. No creo que haya tiempo. A ver a si muere. Si muere la Monogreen. Vamos, va, con una baraja de hadas. Vamos, chico. Oh, yes. Oh, yes. Con estas haditas. Con esos microbios. Esas pequeñas hadas molestas. Madre mía. Y eso que no nos hemos encontrado a Kroxa. De unido. Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La baraja esta es sorprendentemente buena. Ha estado bastante bien. El drenar el ego es útil en este deck. Si tuviera que hacer algún cambio, seguramente sería quitar la guerrillera revoloteadora esta. Seguramente pondría el segundo rank, el que es una carta muy buena. Sí, es una baraja que funciona bastante bien. A lo mejor el mejor de tres es algo peor. Porque si el rival gana, o sea, si nuestras hadas se ganan su respeto y nos las quiere matar, se puede complicar la cosa. Sobre todo si te matan el coleccionista de ojos este, que te activa algunas de tus cartas, te busca Kroxa. Entonces, si te lo matan puede ser más complicado. Pero es tan sólida la baraja esta Rakdos que se puede hacer de varias maneras. No sé si es mejor esta versión que las que ya existen Rakdos. Lo curioso sí es que es más resiliente, es más difícil de combatir, más veloz. No sé cómo decirlo, pero tiene su punto. Entonces, es una baraja muy interesante. Y a ver así, si van saliendo hadas, sobre todo de otros costes, negras, ya iré buscando. Y a lo mejor mejora esta baraja bastante. Se pueden jugar más drenar el ego y entonces ya sería realmente bueno. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy y hasta otro día.